Bueno, estamos en la segunda ronda, hubo un pequeño problema a la hora de grabarla en directo, así que vamos a ver la repetición, les voy comentando de cómo fue la partida y pararé en los momentos clave. Empieza la ronda, tengo una mano bastante decente, me gusta el color, me roba leche el draclet, aquí por suerte me robo el pacifismo para el trigon predator, si no ya hubiera tenido que estar sacrificando leche el draclet, me hubiera primero de turno aquí, me podría haber bajado el mil drifter, o sea que le pongo el pacifismo y puedo pegarle 4, pero lo que con el kitchen fin, pues mira, se come. Tampoco me importa mucho con el pg3 en este momento de la partida. Y al siguiente turno le bajaré el gigante y pararé cualquier fin de cima que haga. aquí ya veo de qué palo va con sus pepinacos, pero bueno, bajando el gigante ya le paro un poco en seco. En este momento es cuando se roba los grilletes, me los baja y ataca. Aquí obviamente no podía hincharlo porque me lo cogía en respuesta y tampoco podía bloquearlo con poco pitch, así que se lo bloqueo con todo. Si intenta coger una gigante se le muere, y si me intenta coger un kifki pues me da igual. Se lo voy a matar igual. Bajo el mul drifter porque me da igual que me lo coja, que voy a petar en leche de drac y voy a bajar en shantung la gárgola. Y voy a empezar a robar cartas a ver si me robo el pulso o algo para quitarme lo real que se que es de encima. Bueno, aquí ya era el momento de empezar a buscar respuestas, así que voy a petar el oráculo y a robarme cosas. Puedo bajar el dragón y a un momento bloquear el imperio sabio y limpiar la mayoría de las criaturas que tenga mesa. De hecho creo que en este turno no bloqueo todavía con leche de drac. Es el siguiente. No, todavía no peto en leche de drac en este momento. no, todavía no. No, todavía no. me ha parecido bien porque tengo el murdero recta para quitarme de encima el mundrifter o la copia de... el persist del kitchen, en fin. Me puedo recuperar el Leche de Oracle y seguir rolando cartas. Me quedando cartas en la mano. Tampoco me está metido mucha presión, a pesar de que tenga los brilletes. Robo una de las mantras o mantas, así que ya puedo empezar a meterle algo de presión. El con una carta en la mano y sin nada que me preocupe, excepto los brilletes. Esta partida tengo bastante controlada. Aquí he decidido matarme el murdrifter para poder pegarle 5 con la manta, ya que puedo bloquear a los prorotan 100, matar el kitchen fink, aguantar un par de turnos, después bajar el Leche de Oracle y seguir robando cartas. Me coge el murdero recta, un poco raro, pero bueno, después se ve que tiene una Pestermite y que por eso me lo ha hecho. Me va a girar la manta, pero bueno, después se ve que tiene una Pestermite y que por eso me lo ha hecho. Habiendo petado el pulso me he recuperado el murdero recta y si me quiere pegar, me quitaré encima la Pestermite. Ahora voy a bajar el Leche de Oracle. Aquí me pega y bloqueo con el murdero recta y se le muere la Pestermite. Otro monstruo Ako más, pero bueno, con los voladores tengo la partida bastante controlada. Bajando al Blyspeaker al siguiente turno ya le mato, si no tienes ningún volador. Se baja una avispa para bloquear y bueno, aquí voy a atacar con los dos. Si me bloquea la gárgola ya le he matado, porque giro el Blyspeaker, enderezo esto y le hago los puntos exactos para matarle. Me recupere el oráculo, por si acaso. Me bloquea la gárgola, pero bueno, el Glim me endereza a los bichos y le mato justo. Y bueno, esto ha sido la primera partida de la segunda ronda, endiferido. Ahora podréis ver la segunda partida de la segunda ronda ya en directo con los comentarios del Genshu. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.